Hola muchachos del Liceo, vamos a compartir en esta ocasión el video correspondiente a la guía integrada número 11 de estudios sociales, convivencia social y filosofía. Recordar que el Liceo viene presentando este nuevo formato de guías colaborativas integradas donde se reúnen las tres asignaturas, cada una aportando lo suyo, hace un objetivo en común. El objetivo va a ser compartido por las tres asignaturas, por lo tanto es un complemento, un complemento que va a ir tomando elementos de cada uno de los tres ramos para incorporarlos a la actividad. Como pueden observar acá en el formato, aparecen los objetivos de cada una de las tres asignaturas mencionadas y al final aparece un objetivo general para la guía, objetivo de la guía. En este caso va a ser reconocer la independencia de Chile, caracterizando su sociabilidad, cultura y arte a través del tiempo. Como ustedes recordarán en las guías anteriores hasta la número 10, veníamos nosotros recordando lo que era el mundo prehispánico, es decir, anterior a la llegada de los españoles. En esta ocasión nos vamos a dar un salto temporal, ya que vamos a ir avanzando a través del tiempo. Necesitamos avanzar en el tiempo en las aristas de las tres asignaturas y vamos a llegar, por lo tanto, al proceso de independencia. Nosotros ya tenemos que empezar a ver la independencia de Chile. En las guías de estudios sociales se había visto ya el tiempo de la época colonial, así que ya se encontrarían en condiciones como para ir visualizando desde este momento el proceso independentista chileno enmarcado en el proceso de independencia latinoamericano. Instrucciones. Instrucciones. Ustedes ya conocen esta tabla. Estas instrucciones son reiterativas desde la guía 8 en adelante. La guía integrada colaborativa con sus tres asignaturas. Tenemos acá que se envía el resultado del trabajo que ustedes van a realizar de la guía al correo de UTP. UTP arroba liceo guión franciscotello.cl Desde allí cada uno de los docentes involucrados, incluyendo quien les habla, recogerá las evidencias para luego revisarlas y generar la retroalimentación correspondiente a ustedes. Los correos electrónicos de los docentes, según quien les haga clase, ustedes van enviando un correo en caso de tener alguna interrogante al momento de desarrollar la guía. La guía integrada 11 describe el proceso de independencia y la importante participación de la mujer chilena en dicho proceso Aquí vamos a salir un poco del esquema y de ese paradigma que nos enseña que toda la historia tiene que ser de estadistas o de políticos También vamos a visualizar la historia no contada La historia de la mujer es parte de la historia no contada de la historia de Chile Porque siempre nosotros tenemos ese esquema como les mencionaba al inicio de que se habla del político Se habla de aquellos líderes, de los líderes o caudillos que son militares, aquellos que van a detestar los diferentes cargos La presidencia por ejemplo cuando ya comienza la historia de Chile propiamente tal Pero la historia de las mujeres queda relegada, queda hacia un costado, no es muy informada Entonces se quiso en esta ocasión adjuntar a la historia de Chile, a la historia de las mujeres Como para ver nosotros también una visión diferente y recordar algunos elementos que fueron importantes Vamos a partir así como aparece en esta ampolletita Con la actividad de activación de este contenido en general, con el tema de estudios sociales Hay algunos elementos que continúan y otros que cambian a través del tiempo Esto lo hemos ido trabajando en estudios sociales hace varias guías atrás ya La continuidad y los cambios Dentro de estos elementos hay algunos que continúan a través del tiempo Que son capaces de pasar por muchas dificultades, pasan eras, pasan épocas y siguen hacia adelante Aquí vamos a hacer una pequeña reflexión inicial donde ustedes van a ver que las diferencias sociales Por ejemplo, esta imagen que nosotros tenemos en la mente de la famosa pirámide social escalada Donde hay épocas en la historia de la humanidad donde sí se puede ascender y otras en las que no Tiene siempre un ente común, que son las diferencias sociales Vamos a ver que desde el tiempo prehispánico, pasando por la época colonial Después del encuentro de los dos mundos y llegando inclusive al tiempo de la independencia Entre paréntesis, incluso hasta el día de hoy, la famosa pirámide social y las diferencias sociales siguen Así por eso lo estamos destacando en esta ocasión Como previo al contexto independentista de Chile La independencia de Chile Un texto donde ustedes van a leer aquellos acontecimientos que ocurren a partir más o menos de 1808, 1810, 1820 Hasta máximo 1830, ya que es el primer periodo de la independencia La primera fase donde van a encontrar tres grandes etapas Que yo creo que lo han oído en la enseñanza básica en algún momento La patria vieja, la reconquista española y la patria nueva Luego de leer esto, de recordar algunos elementos que yo insisto que ustedes tienen que haber visto Pero uno siempre tiene que ir retomando en la enseñanza de algunos contenidos que ya teníamos en nuestro tintero Luego de leer vamos a ver los links de apoyo En este caso hay tres Una presentación sobre las etapas de la independencia de Chile Que es muy breve pero a la vez precisa para lo que necesitamos La fuente de memoria chilena Tomada de la Biblioteca Nacional de Chile La Biblioteca Nacional es una fuente bastante confiable Para leer temas de la independencia de Chile No solamente del siglo XIX Sino que de la historia de Chile Más o menos en su calidad El Currículum Nacional Docente Que también la conocen a lo mejor ustedes como la famosa página Aprendo en Línea Donde hay un recurso que se tiende a utilizar en aula Y que puede ser complementario bastante bueno Son los cómics para aquellos sobre todo que les gusta el tema de colorear o dibujar También este recurso les puede servir de orientación Para la actividad que viene un poquito más abajo de educación artística Actividades las primeras La ubicación temporal del proceso de independencia En este caso para la asignatura de estudios sociales Ustedes van a realizar una actividad que tiene que ver con la temporalidad Que es más bien práctica Y que sale de las preguntas de desarrollo Con respuesta abierta Ya Entonces van a hacer Materiales En general los materiales Se entregan aquí una pauta Pero ustedes tienen que ir viendo lo que posean en su casa Aquellas cosas que puedan encontrar para realizar el trabajo De pronto si no tienen algún tipo de goma o de regla Ver lo que ustedes tengan Y con ello hacer la línea de tiempo No complicarse Lo que sí es importante Es que las divisiones de los espacios Que se señalan acá Con respecto a la cantidad de años que han transcurrido La respeten Para que se vea De manera ordenada Y ustedes puedan percibir Que eso ya queda en su memoria Más o menos Como fueron pasando los acontecimientos Se van a dar cuenta que hay algunos que Ocurren mucho más seguidos en el tiempo Y otros más distantes Para eso es importantísimo Que la división por años sea pareja Porque si no yo Lo puedo graficar de manera correcta Y pienso que los acontecimientos pasaron En una manera en la cual realmente no ocurrió Si yo no tengo hojas blancas de oficio o de carta Puedo organizarme de otra manera Tal vez sacar hojas del cuaderno De algún tipo de croquera O de lo que tenga en realidad a mano Una hoja de blog Lo importante insisto Es respetar la medida Sugería que son los 15 centímetros de largo Para la línea de tiempo Que es una buena medida No es tan excesivamente grande No es una línea de tiempo Una cartulina No Es algo más acotado Aquí salen las instrucciones de A1 Dibujo la línea Según la instrucción Coloco como título Etapas de independencia de Chile En cada año ocurrido El acontecimiento Tienen que hacer unas flechitas Aquí en los añitos Van haciendo flechitas Igual como uno Tiende a hacer en el liceo En la pizarra O lo tiende a mostrar ¿Cierto? Siempre aparecen con flechas Indicando los hitos O acontecimientos relevantes Que existen en la línea Luego van a incorporar Las tres etapas Patria vieja Reconquista Y patria nueva Y los hechos históricos Que se deben considerar Están mencionados acá abajo Que yo los tengo que ir Ubicando en la línea de tiempo Y para ello Me aparecen aquí ¿Cierto? Me están soplando Los años Para que yo los pueda ubicar Y obviamente Con lo que leí en el texto Más lo que vi en los links Puedo ubicarme de mejor forma Incluyan colores Claramente A gusto Para destacar Ciertos acontecimientos Para diferenciar Las tres etapas Del proceso independiente Seguimos con el texto De convivencia escolar La participación De la mujer Como les mencionaba Al inicio La mujer Es Una parte De la historia Que está muy tapada Muy ocultada Entonces nosotros Tratamos de Rescatarla Esto se le llama La historia no contada De las voces Calladas De aquellas que se tratan De omitir Como si no fuesen Parte de la historia Sin embargo Nosotros sabemos Que esta es parte De la historia Pero es una parte De la cual No estamos acostumbrados A hablar Hay muchas historias Paralelas A la historia Convencional A la historia Que cuentan Los políticos De la historia Que se nos Aparece En un libro De historia Si ustedes Si fijan En los libros De esta asignatura Siempre Aparecen Los líderes De los países Ya No necesariamente Lo que le ocurre Al pueblo A la gente Común y corriente No necesariamente Lo que le ocurre Al vecino Al barrio Porque Que se entiende Que aquella historia De los representantes Va a ser Posiblemente La historia Del resto Hoy en día La tendencia Va un poco Diferente Hay historias De género Como se le llamaría Específicamente Al tipo de la historia De la mujer Hay historias De grupos Que antaño Le llamábamos Minorías Ahora ya son Grupos Identificados Con conciencia social Que tienen Un nombre Definido Que generan Organizaciones De protección O de ayuda Aquellas tendencias Cierto Y la historia Ya va a ir cambiando Porque la historia La hacen todos La historia A partir del siglo XXI Ya es una historia Mucho más Lo quisiera decir Moderna Porque ahí Nos podemos confundir Con la época moderna Pero sí Es una historia Donde tiene mayores Actores sociales Donde se incorporan Nuevas figuras Y nosotros también Podemos participar De ello Se habla aquí En el texto De la mujer En la independencia Ver que igual La mujer Tiene que ver Con el proceso De la independencia Es una historia Que nosotros No la conocíamos Pero sí Es bueno Que la conozcan Ejercicio de activación Para convivencia social Aquí van a responder Con verdadero y falso Según corresponda Para las tres Interrogantes Y luego vienen Las preguntas Relativas Al texto De qué manera Contribuyeron Las mujeres En la independencia De Chile Qué consecuencias Trajo a las mujeres El apoyo A la causa Independentista Esto fue positivo Esto fue negativo Para las mujeres Sirvió de algo No En fin Y la pregunta Selección múltiple ¿Qué tiene que ver Con el proyecto De comprensión De lectura del liceo? Que no nos puede faltar Esta pregunta Porque es muy importante Para ver Lo que ustedes van aprendiendo Educación artística Seguimos con el modelado Con lápices de colores Que es lo más fácil Que podemos tener en casa Por estos días Y vamos a recordar Una técnica anterior Que habían usado El difuminado O el achurado Una vez que terminen De pintar el dibujo Mandan Cierto La evidencia Sin embargo Aquí vamos a esperar Que ustedes tengan Todo listo Manden toda la guía completa Al correo de UTP Que se señaló al inicio Como estamos todos Enmarcados En el contexto De la independencia También Vamos a tener Un dibujo Sobre Uno de los hitos Relevantes Del proceso Independentista Que es la batalla De Rancagua Resultado Solucionario Ejercicio de activación Y recordarles Que toda pregunta Comisión lectora Será retroalimentada Más adelante Vía correo electrónico Así también Las partes En las cuales Se hayan podido equivocar Tal vez en educación artística O en cualquiera De las tres asignaturas Ya Me interesa Recordar Aquí aparece señalado Que nosotros Recreamos El paseo El paseo Por la historia Que es el desastre De Rancagua Por ejemplo Cuando es una actividad Que se hace en el liceo Hace mucho tiempo atrás En septiembre Donde salen En un pasacalle Hacia el centro De la ciudad Este año Difícilmente se va a poder Realizar el paseo Por la historia Pero si es importante Que lo recordemos Al menos Haciéndole alusión A ello En esta guía En este tipo De guías Que nos ayudan A recordar Algunas cosas Así que Estando en el contexto Independentista Nosotros hacemos Mención A lo que era El paseo Por la historia Que esperamos Se pueda retomar Más adelante Que es una actividad Muy buena Y muy Atractiva Para los estudiantes También una posibilidad Para haber Subido algunas décimas En fin Para socializar Para salir a la calle Estando explicada La guía 11 Me quiero ya Ir despidiendo Deseándoles lo mejor Que todo Les salga bien Las guías No son tan complejas Son Más accesibles Ese es el objetivo De estas guías Que usted Haga un solo trabajo En general Y Abarque tres ramos Ya De una sola vez Espero que se sigan cuidando Nos estamos Viendo más adelante Que sigan las instrucciones Y ojalá que pase luego La pandemia Y que todos podamos contar Una historia ya Un poquito diferente Que esta sí que va a ser Nuestra historia No contada La que estamos viendo Cada una En nuestras casas Hasta pronto Nos vemos Muchos muchos Saludos